Barranquilla, la ciudad de moda en Colombia, Latinoamérica y el Caribe, será la anfitriona de la 61 Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo. El BID, una de las instituciones más influyentes de la banca multilateral en el mundo, llega con todo su equipo a nuestro país. La entidad, presidida por el colombiano Luis Alberto Moreno, realizará su reunión anual en Barranquilla, donde recibirá alrededor de 7.000 invitados, entre quienes figuran líderes de todo el hemisferio. Dentro de los visitantes también se destacan altos directivos de las finanzas públicas de las grandes potencias. Este encuentro es otro escenario para seguirle mostrando al mundo la transformación que nuestra ciudad ha hecho posible en un poco más de una década, combinando esfuerzos público-privados, infraestructura de calidad, eficiencia en la administración pública y grandes inversiones en educación, salud, deporte y desarrollo social sostenible. Obras como el Malecón del Río Magdalena, los escenarios deportivos construidos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe y el Puente Pumareja se suman a intervenciones urbanas de alto nivel, como la canalización de los arroyos que dificultaban la movilidad cuando llovía y la construcción de megacolegios y parques. Barranquilla hoy se conecta con el resto del país y del mundo a través de sistemas terrestre, aéreo, marítimo y fluvial, que se modernizan para responder a las cambiantes demandas de los mercados internacionales. El caso de éxito de Barranquilla es inspirador y digno de inundarse en todo el continente. Es una ciudad que invita a la interacción, a la construcción colectiva, a la inversión y a la ejecución eficiente de grandes proyectos, gracias a su dinámico desarrollo, a la calidez de su gente, a su pasión por el deporte y a una riqueza cultural única en el mundo. Así, la casa de nuestra selección Colombia de fútbol, el hogar del gran beisbolista Edgar Rentería y la cuna de grandes empresas de Colombia, ahora está más decidida que nunca a atraer inversionistas y socios de todo el mundo. El BID ha sido protagonista de esta nueva etapa de Barranquilla, gracias a la transferencia de conocimiento técnico y a la financiación de iniciativas que han contribuido a la transformación de la ciudad, a través de un crédito otorgado directamente al distrito, como reconocimiento a su capacidad de administración y ejecución. Estos recursos fueron invertidos en infraestructura social, en sectores como salud, educación y desarrollo urbanístico. La ciudad está lista para recibir la Asamblea BID 2020, que generará 3.500 empleos directos e indirectos y dinamizará la economía con cerca de 40.000 millones de pesos en ingresos. Así, la Puerta de Oro, sede de eventos de talla mundial y gran centro cultural, empresarial y de negocios, ahora acoge uno de los encuentros de desarrollo más importantes del planeta. Tú haces parte de todo lo bueno que está pasando. Cuéntale a Colombia y al mundo esta historia. Sonríe. En Barranquilla, Latinoamérica y el Caribe crecen.